Buenas tardes. Muy buenas tardes, tardes, noches, tengan todas y todos, las y los reporteros que nos acompañan en esta conferencia de prensa y sobre todo muy buenas tardes y noches a todos y todas los que desde sus casas nos acompañan, y digo desde sus casas porque ahora es quédate en casa. El día de hoy, domingo 29 de marzo del 2020, estamos su servidor, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, y el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Vamos a centrarnos en dos puntos específicos, el panorama epidemiológico nacional e internacional y el plan de reconversión hospitalaria de los institutos aquí en la Ciudad de México. Iniciamos con entonces la distribución global de casos de COVID-19. Como pueden ver, el globo sigue pintándose de rojo. Esto lo único que quiere decir es que la distribución es internacional, hay más de 200 países ya con afectación de esta pandemia. Actualmente tenemos un total de 635 mil casos, cerrándolo, 635 mil casos, de los cuales el 76 por ciento, básicamente 480 mil casos han sido confirmados en los últimos 14 días, son los casos que actualmente son activos a nivel mundial. Y hay que recordar esta famosa regla que dependiendo de la población se puede romper o no, pero es este 80 por ciento de casos ambulatorios, 15 por ciento hospitalizados moderados, 5 por ciento hospitalizados graves. Actualmente la tasa de letalidad es del 4.7 por ciento. La siguiente, por favor. En nuestro país tenemos una distribución nacional, actualmente un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay dos mil 564 personas, se han estudiado y dado como negativos a COVID, un total de 4 mil 955, lamentablemente hemos documentado la defunción de 20 personas por COVID-19, dando un total de personas que hemos estudiado, ya sea como negativos, como confirmados o defunciones nuestros sospechosos, un total de 8 mil 512 personas en México y vemos la zona metropolitana, la Ciudad de México y el Estado de México pintado de amarillo en nuestro mapa, lo que significa que están entre 101 casos y 250 casos en esos dos estados. El resto, en general, 27 estados cuentan entre uno y 50 casos y tres estados entre 51 y 100 casos. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo aquí es la curva de casos acumulados de COVID en México desde el inicio de la primera importación, tenemos un total de 993 y como ayer ya lo explicó el subsecretario López-Gatell, este es el famoso y siempre comentado desde un principio el punto de inflexión en el que empieza el crecimiento exponencial de los casos y es el momento ideal para que todos nosotros mantengamos la sana distancia, que aquí van a empezar los comentarios en YouTube y en Facebook y en Twitter, de que los reporteros no respetan su sana distancia. Y en casa, este es el momento de quedarse en casa, como lo explicó el subsecretario López-Gatell ayer por la tarde noche. La siguiente, por favor. Es la curva epidémica de casos por fecha de inicio de signos y síntomas, como pueden ver la curva epidémica y el cuadro en el que contabilizamos el total de 993 casos confirmados, de los cuales el 60 por ciento son importados, el 27 por ciento asociados a importación y el 13 por ciento sin antecedentes que se hayan podido documentar de importación o asociación a la importación por lo que es después de la zona de transición del escenario o fase uno a la fase dos. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de casos por grupo de edad y sexo. Muy importante, muy importante esta gráfica porque nos muestra que a pesar de que la gravedad de los casos a nivel mundial se está dando en mayores de 65 años, todos nos podemos enfermar, por eso todos nos debemos de quedar en casa, porque todos nos podemos enfermar. Y también a los jóvenes les puede dar casos graves, no están exentos, es la menor proporción, pero no están exentos. Entonces, voy a decir no estamos exentos, porque si no me voy a sentir como muy viejito y no estoy, soy un adulto joven en producción total de 43 años. A mí también me puede afectar, yo también me puedo poner grave a pesar de no tener ninguna comorbilidad, pero también puedo estar, digo, presentar un cuadro grave en caso de que yo me enfermara. Entonces, podemos ver cómo a partir de los 20 años básicamente todos los grupos etarios están, todos los grupos de edad están afectados, por lo que todos debemos de tener cuidado y las medidas básicas de prevención y todos debemos de quedarnos en casa. Por distribución por sexo, como pueden ver el PAI de su derecha, el 58 por ciento de las personas afectadas son hombres, el 42 por ciento son mujeres. Tenemos una mediana de edad de 41 años con un rango de cero a 88, eso quiere decir que todos los grupos de edad están afectados al momento. La siguiente, por favor. Estos son dos gráficos que tienen relación uno con otro, el 86 por ciento del total de 993 casos son ambulatorios y el 14 por ciento han requerido de algún tipo de hospitalización que se desprende del PAI, de la zona amarilla del PAI, se desprende el gráfico de PAI de la derecha, en donde el 65 por ciento de estos 117 personas que han sido hospitalizadas están estables, el 30 por ciento están considerados como graves y el 5 por ciento han requerido de una intubación. La siguiente, por favor. La incidencia de casos por 100 mil habitantes por cada estado de nuestra República nos muestra cómo la Ciudad de México es el estado más afectado, no sólo por el número de casos, sino también por su tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes que habitamos esta ciudad, pero también el estado de Quintana Roo, que a pesar de tener menos de 50 casos, su tasa de incidencia es similar a la de la Ciudad de México. Por eso, esta gráfica también nos muestra la importancia de que todos en toda la República nos debemos de quedar en casa. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a ver las defunciones. Las personas que lamentablemente han perdido la vida asociadas a esta enfermedad por edad y sexo, como pueden ver, a partir de los 35 años se han presentado al menos una defunción con un rango de 37 hasta 77 años, mayormente hombres son los que han fallecido y los grupos que más fallecimientos han presentado, los grupos de edad, son de 55 a 59 con cinco defunciones y de mayores de 65 con otras cinco defunciones, eso es la mitad de las defunciones que hemos presentado, que son en total 20, como ya lo comenté. La siguiente, por favor. Como ya también lo hemos presentado en otras ocasiones, obesidad, hipertensión y diabetes son las tres principales enfermedades asociadas a las muertes por COVID, enfermedades con morbilidades que tenían las personas que fallecieron por esta enfermedad, pero también un 15 por ciento han presentado, además de COVID, insuficiencia renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cinco por ciento el tabaquismo y otro cinco por ciento inmunosupresión, ya sea adquirida por enfermedad o por fármacos que pueden también ocasionar la inmunosupresión. La siguiente, por favor. Este es un mensaje que debemos de tener todos en mente y también así cerraremos la conferencia de prensa una vez que el doctor Reyes Terán nos platique sobre la reconversión hospitalaria y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Doctor Reyes Terán, la siguiente, por favor. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por estar aquí. Buenas noches nuevamente. Voy a presentarles brevemente lo básico sobre la reconversión hospitalaria. Es un concepto fundamental para responder a un problema epidémico, pandémico como el que estamos enfrentando hoy en día. El objetivo general de una reconversión hospitalaria es coordinar e integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes graves, en este caso por COVID-19, como modelo de reconversión. Es importante considerar y reconocer que hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán han hecho esto previamente cuando tuvimos la pandemia por influenza AH1N1 y cada invierno regularmente el INER hace reconversiones hospitalarias para poder mantener estables o atender médicamente a los pacientes graves sin embargo, la carga de la enfermedad esperada en esta pandemia por COVID-19 hace que no solamente estos dos hospitales, sino la mayoría de los hospitales del país tengan este concepto y adopten este modelo de reconversión hospitalaria. Me voy a centrar mucho en esta breve explicación sobre la reconversión hospitalaria en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, el que es importante decirlo, muy probablemente serán los sitios, las regiones donde se presentará la mayor cantidad de casos graves que requieran hospitalización. Estoy hablando no por tasa de incidencia, sino por número de personas que van a requerir una atención hospitalaria. Importante antes que cualquier otra cosa es que cada hospital y sus directivos consideren estas verificaciones de la capacidad con que se cuenta en este momento, el momento inicial de la pandemia y es primero una lista de personal y de especialidades, sus fuentes de oxígeno y aire y número, tanto número como la utilidad que deben de darse a cada una de las camas que se necesitan para atender a los pacientes graves, el número de ventiladores mecánicos también y su utilidad, la cantidad de sus monitores y la integridad de sus módulos y sensores, la eficiencia de los compresores de gases en litros por hora, esto es un aspecto importante que debe tomarse en cuenta, es decir, no en cualquier espacio se puede poner una cama y atender a un paciente grave, se necesitan reunir condiciones muy particulares para que realmente se considere un cuarto que pueda dar los cuidados intensivos que una persona grave o en estado crítico se encuentra. La eficiencia de los generadores eléctricos y las plantillas auxiliares, tener el número de camas totales que podrían atender en una contingencia como esta, no solamente en la situación actual, sino pensar en una segunda etapa y en una tercera etapa de reconversión, es decir, utilizar el máximo espacio posible en los hospitales y en ocasiones en otros espacios para poder atender debidamente a los pacientes que lo requieran. Al iniciar la afluencia de pacientes con COVID debe suspenderse a los servicios de atención ambulatoria y también las cirugías selectivas para contar con el mayor número de personal dedicado al problema. Obviamente no en todos los hospitales, es necesario tener una coordinación entre hospitales para seleccionar los que predominantemente verán a los pacientes con COVID-19, como se ha hecho hasta ahora, y seleccionar a los hospitales que no verán predominantemente a los pacientes con COVID-19, que sirvan de apoyo para los pacientes que no puedan atenderse en los hospitales COVID, o en los hospitales que predominantemente atenderán al COVID en sus formas graves. Esto para mantener la atención no solamente al COVID-19, a los pacientes con COVID-19, sino también a los pacientes que tengan otras enfermedades, desde luego. Y proyectar cuando se está un 50 por ciento de ocupación en cada una de las fases, el número de camas disponibles, proyectar las necesidades de una nueva capacitación a nuevo personal que podría ser requerido para transitar a la fase dos o fase tres. Cuando hablo de fases, hablo de las fases de la reconversión hospitalaria, para no confundir con las fases o los escenarios que hemos planteado de la epidemia en México, de la pandemia. Si me pasa la que sigue, por favor. Y conforme van llenándose las camas disponibles, uno obviamente tiene que ir pensando en cómo evolucionar hacia la fase dos y cuando la fase dos se completa, hacia la fase tres de ocupación de las camas. Si me pasa la que sigue. Poniendo como ejemplo lo que estamos haciendo en Ciudad de México, en el Estado de México, donde estamos utilizando a los institutos nacionales de salud, a los hospitales federales de referencia y a los hospitales regionales de alta especialidad para poder interactuar coordinadamente entre todos y mantener los hospitales que van a ver pacientes con COVID en sus formas graves lo más desocupado posible. Y esto solamente se puede hacer con una buena interacción entre los centros que hemos llamado centros COVID y los centros no COVID. Dentro de los centros COVID están el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, está el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Gea González, que actúa como un híbrido de atención tanto a pacientes con COVID como a pacientes no COVID. Y el Hospital Infantil de México, inicialmente como el Instituto Nacional de Salud, que atenderá a pacientes niños o menores de 18 años con COVID-19 grave. Y los no COVID, pues está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Pediatría, inicialmente al menos, y el Instituto Nacional de Perinatología. Si me pasa la que sigue. En la fase inicial, que hemos llamado fase 1, lo que se cuenta en este momento son esas 117 camas con sus respectivos ventiladores, monitores y todos los equipos y el personal apropiado para atender a los primeros 117 pacientes que lleguen con enfermedad grave, que requieran hospitalización y que sobre todo que requieran de los cuidados de un paciente en estado crítico, es decir, cuidados intensivos, en una segunda fase tenemos ya los espacios para ocupar hasta 421 camas de cuidados intensivos, también debidamente equipadas con sus ventiladores, monitores, equipos de ultrasonido, etcétera. Y una fase 3, una vez que se llenen las camas de la fase 2, las 421 camas, transitaríamos a la fase 3, que es el que contendría 745 camas, quizá un poco más. Estamos evaluando aún espacios para ocupar todavía un mayor número de camas. Esta transición entre fase y fase debe ser global, debe ser escalonada y uniforme. La siguiente. Y lo más importante de todo esto es reconocer el profesionalismo del personal médico, el personal de enfermería y todo el personal de los hospitales que están atendiendo, tanto a pacientes con COVID-19 como pacientes que no tienen COVID-19, porque se requiere de esa interacción entre unos y otros para poder brindar la atención, la atención, la máxima atención a cada uno de los pacientes. Es decir, lo estamos haciendo bastante bien en este momento, cuando ya hemos tenido pacientes graves y que requieren cuidados intensivos. Es todo por mi parte y bueno, se abre espacio a las preguntas. Súper, a ver.